Hoy terminamos la Transpirenaica. Vamos a recorrer el Pirineo Navarro y una parte del País Vasco hasta el Cantábrico. Empezamos en la selva de Iratip y vamos a ir a conocer sitios un poco menos conocidos como una base militar americana antigua, los restos que quedan, y otros mucho más conocidos como las cuevas de Zugarra Morril y alguna cosa más. Dentro vídeo. Acabamos el capítulo anterior, si os acordáis, en Canfrán, en la estación esta tan espectacular y con la historia y tal. El caso es que yo paré el viaje ahí unos días, me fui por asfalto a Bilbao. La razón principal era ir a Turatec-Bilbao, arreglar las maletas y hacer alguna que otra ñapa. Obviamente lo lógico habría sido hacerlo al final del viaje, lo que pasa es que como voy muy lento, iban a cerrar por vacaciones. Así que más adelante hice todo lo que tenía que hacer, volví y continué el viaje. Estamos aquí con el equipo Turatec-Bilbao. Es el capitán, Joseba, Juan y Fanta Santi, que se iba por una ñapa. Entonces vamos a arreglar la maleta, que como gire la moto alrededor de sí misma... Es que tiene una hostia buena. Yo creo que nunca se ha doblado. Mira, 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 mira como ahora. ¿Estás orgulloso o no? Se puede mejorar. ¿Estás orgulloso con tus vídeos o se puede mejorar, Carlos? Se puede mejorar. Efectivamente. Hazle un 360 para que lo veamos. Como mecánico no es bueno, pero como expositor. Es lo que tiene tener un cuerpo redondo. ¡Equipo! 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 ¿Cuánto llevas con la tienda? Dos años. Dos añitos. ¿Qué hacías antes? Pues fíjate, vas a flipar. Era fabricante de bisutería. El negocio se estaba muriendo y me apetecía cambiar y tenía ganas de hacer algo distinto. Y como me gustaban las motos, me gustaba comprarme una moto y ponerla a tope con todas las todos los regalles que hay y es lo que me gustaba. Y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se me ocurrió esta idea. Estoy contento. Llevamos dos años y cada vez con más clientes, la gente nos reconoce y tal. Algunos vienen a comprar, otros vienen a charlar, hacemos cosas juntos, nos reímos, me cuentan historias, yo les cuento las mías y de vez en cuando me compran algo. Está bien. Vamos tirándose. Es un hogar tienda. Exactamente. Ese es el rollo. Toma. Seguimos viaje. Hoy la idea es llegar hasta Zugarramurdi, famoso por sus brujas. Por el camino hay una fábrica de armas, aquí al lado, una antigua fábrica de armas abandonada. Voy a parar ahí y poco más que contaros que vamos a arrancar, ¿no? Ya está bien. Vamos a darle a la moto. Ahora, volvemos al track y seguimos en nuestra particular Transpirenaica. Aquí está. Fábrica de Orbaiceta. Esta es la fábrica de armas de Orbaiceta, que es de final del siglo XVIII, está en ruinas desde hace un montón. Ha sido saqueada, incendiada, destruida varias veces y ahora se está restaurando. Y es un paso interesante en la Transpirenaica. Pero vamos a seguir, ¿no? Porque al final hay que avanzar. Vámonos. Ahora, vámonos. Seguimos por el track y en breve vamos a entrar en Francia. No creo que haya pista. Es asfalto muy rudimentario, muy divertido. ¡Joder! ¡Qué bosques! ¡Qué todo! ¡Qué país más bonito tenemos, eh! Y eso que estamos viendo solo un trocito, que es Pirineos. Uy, que vamos a hacer pista. Uy, que hacemos pista. Mira, mira. Al azar. Muy bueno. Navarra tiene fama de ser una de las comunidades más restrictivas para hacer off-road de toda España. Supongo que por eso mi track me lleva casi todo el día por asfalto. Excepto este pequeño tramo, al principio, muy divertido y con alguna que otra sorpresa. Su p*** la que hay aquí montada, ¿no? La que ha pasado aquí ha sido gorda gorda. Porque el paso ese, o sea, había un desprendimiento de tierra o algo parecido. El tubo gordo por el que pasaba el agua se ha roto en varios pedazos. Y el paso se ha quedado imposible para coches. Pero no para motos. Si te cruza un gato negro da mala suerte. ¿Y si se te cruza una babosa negra? Al parecer, si se te cruza una babosa negra no pasa nada. O al menos hoy. El track sigue tranquilo. Volvemos a entrar en Francia. Y sorprendentemente, o al menos para mí, a muy pocos metros sobre el nivel del mar. Estamos en Francia, ¿eh? No hemos visto el cartel, pero ya estamos. Hemos cruzado la frontera. Hala, continué. Entonces... ¿Cómo? ¿A 550 metros estamos? Estamos súper abajo. Fíjate que estamos en agosto y mira cómo está de verde esto. ¿Cómo será esto en invierno? Mira el pueblo. La France, ¿no? Acordaros que estamos en la France. Podríamos tomarnos otro probazón. Yo flipo, ¿eh? Estamos a 240 metros. Mira qué bonita esa montaña. Cómo cambia la arquitectura también, ¿no? Pues esto es un pueblo francés en fiestas. El típico pueblo francés en fiestas. Por si nunca habíais visto uno. Había unos carteles ahí abajo que ponían Le Tour de España. Es decir, el Tour de España. Y parece ser que va a ser muy espectacular. Asfalto, of course. Pero hay varios cols. Hemos empezado a 140 metros, que yo digo, pero bueno. Bueno, no estábamos en el Pirineo. Mira qué bonita, mira qué bonita curva, mira qué bonita curva. ¡Opa! ¡Opa! ¡Buah! ¡Qué espectáculo, ¿no? De repente se ha abierto el paisaje. ¡Mira qué montañacas! ¡Increíble, ¿no? Vale, tenemos un nuevo dilema. Es que hay una antigua base militar americana, no, Guiringa, abandonada. Y estaría guay hacer una visita, ¿no? Según el blog El Viajero Histórico, en su post base americana en Gorramendi, esta base se construyó en 1954 y ocupó unas 60 hectáreas, distribuidas en tres parajes diferentes. Una zona residencial, una de antenas y otra de radares. Y se llegaba, dice el post, por una carretera de 11 kilómetros. Esta misma por la que vamos. Bueno, el camino cada vez es más sinuoso. El asfalto cada vez está más roído. Nos estamos acercando a la base militar abandonada. ¿Será por aquí o qué? Prohibido el paso de vehículos no autorizados. Motos. ¡Me jodas! Bueno, esto es ahí arriba. La base estaba ahí arriba ahora. ¿Cómo se sube ahí arriba? Hay unas antenas, pero eso no es antiguo, eso es actual. ¿Será este el camino o qué? Yo creo que sí. Este es el camino de la antena de ahora. Creo que por aquí no es. Ahí detrás hay otro camino. Vamos a ver igual. A ver. Qué difícil, ¿no? Se nos está poniendo esto. Pues ni idea queridos. No lo encuentro. Voy a hacer un último intento. O sea, esta carretera, cada vez hay más agujeracos. Pues se está poniendo divertidísimo esto. ¿Qué queréis que os diga? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Esto no tiene pinta de final, ¿no? Bueno, pues no sé qué será esto de aquí. Pero no es lo que yo busco. Es que he estado en la cima de uno de estos. Pero debe ser de aquel. Bueno, aquí no hay nada de lo que estoy buscando. Vamos a seguir. Hombre, el camino es muy chulo. ¿La pasa? Como está allí tan feo, la otra acción es que sea ahí. Bueno, la última opción, ya que estamos aquí, vamos a mirar, ¿no? Es que aquí a la derecha... Ahí camino. Yo creo que sube a las antenas de aquí. Pues igual sí, ¿eh? Igual tenemos suerte. Pues yo creo que sí. Ya va a ser esto. Pues sí, es esto, ¿eh? Instituto Geográfico Nacional, vértice geodésico. La destrucción de esta señal está penada por la ley. Pues no, yo creo que esto tampoco es. Qué difícil, ¿no? Gringos, ¿dónde os escondéis? La verdad es que en el momento no tenía ni idea de qué era todo eso. Después, ya relajado y frente al portátil, y leyendo de nuevo el post, averigüé que dónde estaba era el lugar en el que se ubicaron las antenas troposféricas. Que no me preguntéis porque no sé qué son. Qué ignorancia la mía. Es que no tengo ni idea de qué están... Todas esas piedras ahí, ¿qué serán? Que están llenas de estructuras. O sea, aquí había algo, ¿no? Sobre todo eso de ahí, es una plataforma y había un edificio. O sea, ya hay escombros. ¿Y esto qué me decís? Bueno, como investigador privado creo que no valgo. Ya os lo digo. Sí que os recomiendo subir hasta aquí porque si el día estuviera bonito sería increíble. La subida está un poco rota. Pero no pasa nada, hombre. Somos moteros. Yo me distraí un rato, la verdad. ¿Qué es de lo que se trata? Ahora vamos para abajo, ¿no? Aquí hay un game over, pero game over, game over, ¿eh? Pero me refiero a andando. ¡Hala, vámonos! ¡Hala, nos vemos en el cruce! Le voy a decir al Zumo que nos lleve a Zubarramurdi. 40 años, 35 y 40 años. es cuando se empieza ya la fama del Ziquiro. El 18 de agosto son fiestas del pueblo, el último día se asan corderos en la cueva. Este pueblo es Tugarramurdi, que es muy conocido porque aquí en el siglo XVII hubo una quema de brujas por parte de la Inquisición, que en aquella época quemaron a miles de personas en toda Europa. Y luego aparte, quizás se hicieron más famosos todavía estas cuevas, que es donde estoy, que es donde se hacían los aquelarres, donde se suponía que ejercían la brujería, que realmente lo que eran eran fiestones. Durante unos 20 años o así se hizo lo que llamamos gaupasa, o sea, pasar la noche de fiesta en las cuevas también. Y ahí se juntaban 10.000 personas. Yo no sé vosotros, pero yo veo esta cueva y lo primero que se me ocurre es hacer un fiestón. Se llame aquelarre o se llame como quiera llamarle, pero... ¡qué sitio! Se hicieron más famosas todavía a raíz de que Alex de la Iglesia hiciera una película que se llama Las brujas de Tugarramurdi. ¿Y la película hizo que subiera todavía más? Sí, un repunte, sí. Lo que pasa es que tiene... pues ¿qué tiene esto? Somos 210 habitantes, o sea que para mucho no da. Y bueno, pues estamos agobiados. Ya hay mucha gente, demasiada. El sitio sí que es increíble, es una cueva donde entra un río, pero una cueva gigante. He estado a punto de no venir por el circo turístico, porque me cabría mucho cuando las cosas son muy turísticas, pero de verdad merece la pena, aunque haya gente, o sea, es increíble el sitio. Imaginaos cómo tenía que ser 10.000 personas en una fiesta en un pueblo en el que viven 200. O sea, una locura. Y por eso dejo de haberlas, porque los del pueblo llegan a un punto en que ya no podían más. Todo eso nos lo va a contar Coro. Hola Coro, ¿eres de aquí? Sí, claro. Soy de Tugarramurdi, nacida en la casa Echeverría, de cuando todavía se nacía en las casas de cada uno. O sea, que es más de aquí imposible. La primera vez que organizamos lo que en Euskla decimos Gauppas, un pasar la noche, fue en el año 83. Y fue un pequeño triunfo, y el año siguiente, ¡uy! Fue más. Y el tercero ya fue un éxito, y a partir de ahí fue algo imparable. A Tugarramurdi llegaron a entrar 10.000 personas, en total 5.000 de ellas en la cueva. Y eso dábamos de comer, dábamos de beber, hacíamos café, hacíamos sopa, todo tipo de bocadillos, hacíamos un ziquiro. Y luego entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana había música, había diferentes orquestas. Y luego a determinada hora de la noche incluso se representaba un pequeño aquelarre, humilde, porque estaba representado por nosotros, por los del pueblo, sin más conocimiento que eso. Sí, sí, 25 años llegamos a hacer esta fiesta en la cueva. ¿Qué pasó? Que se nos fue de las manos, porque nos morimos de éxito. Y ya era un ambiente muy incómodo, no podíamos aparcar los coches, no podíamos andar por las calles. La fiesta que ofrecíamos a la gente ya se había vuelto una fiesta incómoda. Y no sé, fue el año 2006 o por ahí, hicimos una asamblea en el pueblo y decidimos que dejábamos de hacer esa fiesta. Que económicamente era una fiesta muy rentable. Con esa fiesta conseguimos hacernos un frontón, conseguimos hacernos el local de la sociedad, conseguimos hacer varias cosas para infraestructuras, pero dijimos, no, hay que cortar porque se nos va de las manos. Y lo tuvimos que dejar. Bien, ahí queda Zugarramurdi, último punto de interés de la ruta. Y el siguiente es el mar Cantábrico. Desde Zugarramurdi ya solo nos queda terminar el track y llegar hasta el Cantábrico. Pero la ruta tiene todavía alguna que otra cosa que decir. Pero es que fíjate qué trazado, pero ¿quién ha hecho esta carretera? ¿Quién es el flipado que ha hecho esta carretera? Era motero, seguro, vamos. Esto es divertidísimo. Es como el trazado perfecto. Mira, 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 sigue. ¡Ja! ¡No para! Pero también, y ya para terminar esta Transpirenaica y hacerlo por todo lo grande, un último tramo off-road ya en el País Vasco. Ya sabía yo que esto no iba a acabar bien, con la espalda reventada, qué bien. ¿Qué os gusta más? ¿Por la derecha o por la izquierda? Bueno. Y poco más que contaros. Un último paseo por el bosque, un tramo de autopista obligatorio y finalmente los últimos kilómetros hasta el Cabo Iguer, el Cantábrico y el final de la etapa 16. Bueno, ahora sí que sí, ¡aquello es el Cantábrico! Ahora sí que sí, hasta aquí la Transpirenaica, que empezó, y la etapa 16, que empezó hace una, ya no me acuerdo, hace bastante, en Catecreus, en el Mediterráneo y termina en el Cantábrico. Total, que la etapa 16 ha quedado en la Transpirenaica, que ya habrá más etapas en España a lo largo de los próximos años, pero la siguiente, la 17, será en México, donde regresaré en unos días, semanas, no sé muy bien, después de editar todo esto y seguiremos viaje por Latinoamérica. Espero que os haya gustado esta etapa, además de Paisajacos, que hemos visto muy buenos y de algún que otro verá en general, he intentado contar historias, pero he intentado contar historias que estuvieran, digamos, cerca del track que me había dado Isaac. Y eso, pues ha estado un poco condicionado a los poids, a los puntos de interés que había por el camino. Ha salido lo que ha salido y espero que os haya gustado. Y hasta aquí, nos vemos pronto, no sé cuándo, porque no sé ni cuándo me voy a editar esto, ni cuándo estaré editando los siguientes. Gracias por estar ahí. Agur. Poco más que añadir. Hasta aquí la etapa 16. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Va a haber un último capítulo, que será hablando un poco de cosas que me habéis preguntado, pues de la moto, accesorios, de la chaqueta esta, por ejemplo, la camiseta que llevaba con protecciones, de ese tipo de cosas. Si tenéis alguna curiosidad o duda o cosas que queráis saber, por favor, dejádmelas en comentarios sobre esta etapa. Y os lo contaré en ese capítulo, que además contará un poco qué ha pasado desde entonces hasta hoy y de tal forma que el vídeo alcanzará al presente, que es ahora México y el siguiente ya no es el siguiente, sino el siguiente ya será etapa 17. Gracias por estar ahí. Qué ganas tengo de arrancar con México. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.